¿Qué es el viaducto de la unión de la ruta 34? Las viaductas prefabricadas de 40 metros de largo, fabricadas acá en el obrador de la empresa. Sobre este último viaducto que estamos trabajando, es el viaducto más largo, de 240 metros de longitud total. Tiene la particularidad de que sus pilas tienen la altura de un edificio de 25 pisos, 76 metros de altura, que lo hacen, digamos, único. Tiene una vista impresionante hacia lo que es el Valle de las Jadarrillas y San Antonio. Los viaductos nos permiten eso, ¿no? Generar menor impacto ambiental y paisajístico. Eso nos da una imagen, nos hace evitar lo que son los desmontes y los terraplenes, los grandes terraplenes, generando que la ruta pase a través, digamos, de los cortes. Este tramo tiene 16 kilómetros y medio de longitud en su extensión total, pero lo más importante es que nos permitiría evitar 31 semáforos desde San Antonio de Arredondo hasta la ciudad de Córdoba, un tiempo de alrededor de 30 minutos, por lo menos, un día normal, con tránsito normal. Todo forma parte de un mismo corredor que traerá grandes beneficios para todos, para todos quienes transitamos y que querramos ir o venir de lo que son los valles detrás de la sierra. Va a ser un verdadero balcón de nuestras sierras cordobesas. Este viaducto en particular va pedaltado, lo cual hace de que los vehículos van a tener, sin duda, un balcón para maravillarse con la hermosura que tienen nuestras sierras. ¡Gracias!